Nuestro espíritu regular es exclusivo a World Jury Club, así que nunca estará en Puerto Rico, pero estará en el Circus de Europa, y el jam es Port Cascos. Bueno, comenzamos con el tour, vamos a hacer una cata en una bodega, y luego a conocer parte de la destilería. Uno de nuestros mejores amigos es el hombre. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡A la caquita! La experiencia no es usualmente incluida, pero vamos a ver. Esto es 55 partes por millón. Pero, antes de hacer eso, ¡Nos vemos! ¿No? ¿Qué tipo de ruedas? ¡Duclas Arb! ¡Origan Pine! ¡Long y straight enough! ¡Tú te 5 metros! La mierda, la mierda... ...concronizado y ineficientemente, ...compares con dos miles de pies de la road. ¡Hero, si solo se le meten uno! ...es un beneficio... ...es un beneficio... ...y lo que nos va a hacer... ...y lo que nos ha enseñó a alguien ayer, y es literalmente... hay momentos... es muy sorprendente... no es un buen líquido es un buen líquido pero si no piensas que alguien podría hacerle a la propuesta a la isla un millón de libras y lo que está pasando es un millón de libras en línea se ha entrado en nuestro centro en el centro en el centro de la ciudad en el centro de la ciudad el intento de la ciudad es sólo 10 minutos ahora si venden un millón del liso es un kilómetro 4 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 19 19 12 ¿La tiempo para un grabar? No sé. No sé. Ok, lo que haces en el cuarto es muy bien. Nos vamos a responder preguntas mientras nos vamos. ¿Qué puede ser? Anything puede suceder en el próximo día. Y voy a poner así que mucho. Si es demasiado, se puede decir que es muy pequeño. Los alcoholes han sido re-gagido a Monday. Este es el primer fill de bourbon en un casco. Porque cada vez más es diferente. No dos staves han sido exactamente los mismos. Así que siempre. Así que siempre. Sí, absolutamente. Recuerda esto. Es que todos los cuatro de estos cascos están juntos. Estos dos dos de los dos disponibles. Estos son los dos de los dos disponibles. Pero son principalmente bourbon barrojas porque los bourbon barrojas no costen nada. Este es el primer fill de la cazada. ¿Era el primer color? No, no. 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 de los pueblos de Puerto Rico, el perfect surf, ha sido genial. Tienes que venir a ver esto porque es muy bien. Muchas gracias. ¿Quieres algo decirle a los pueblos de Puerto Rico? Es un placer, es un placer. Los que quieran venir de Puerto Rico a visitarnos aquí en Ardbeck Distillery serán muy bien. Nos vemos en el futuro. Gracias. Gracias. Los pueblos, los pueblos... ah 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 bueno nos encontramos en la vecindad de la destilería de ayla Estamos cruzando por el océano, estamos pasando por el Castillo de Pueblo, cruzando un poco de Arbex 10. Vimos vía marina, súper espectacular. Me volví a perfect surf. Calentándonos un poco. Navidad. Aquí nos vemos que ya dice que hasta se hirviente del algo con la mano. Ahora hay que ir aquí. Digamos que finquiatina. Sí, finquiatina. Sí, finquiatina. Aquí es el otro. Aquí es el otro. Aquí es el otro. Bueno, completamos el tour, la destilería de Arbeck, un tour espectacular, aprendimos muchísimo, de verdad que es un whisky muy artesanal, manteniendo la tradición de cómo se hacía hace mucho tiempo, o sea, el lema de ellos es hacer el mismo whisky que hicieron ayer, de verdad que fue una experiencia inolvidable, estuvimos en un bote, vimos vida marina, castillo, bueno, de verdad que es una experiencia espectacular, así que quédense pendientes que todavía esto no termina.